Me peiné bien a la moda y estrené un buen pantalón Llevo mi chamarra negra con la que tú dices me veo guapetón Muy contento y muy ansioso porque ya quiero mirarte Disfrutar de tu sonrisa y entre mil caricias volver a besarte Tomaditos de la mano nos iremos caminando Hasta el sitio preferido donde siempre nos amamos Tomaditos de la mano con el cielo por testigo Te diré cuanto te quiero suavecito en el oído He planejado mi camisa y molié bien mis zapatos Para que tú a mí me veas todo arregladito hecho un galanazo Muy contento y muy ansioso porque ya quiero mirarte Disfrutar de tu sonrisa y entre mil caricias volver a besarte Tomaditos de la mano nos iremos caminando Hasta el sitio preferido donde siempre nos amamos Tomaditos de la mano con el cielo por testigo Te diré cuanto te quiero suavecito en el oído Tomaditos de la mano con el cielo por testigo Tomaditos de la mano nos iremos caminando Hasta el sitio preferido donde siempre nos amamos Tomaditos de la mano con el cielo por testigo Te diré cuanto te quiero suavecito en el oído Te diré cuanto te quiero Tomaditos de la mano Suavecito en el oído Tomaditos de la mano